Hace un par de meses asistí a la Junta Directiva Nacional de Vircón, que se celebró en la sede de Vodafone en Madrid. El éxito del encuentro estaba asegurado porque había sido organizado por nuestro compañero, el director de comunicación de Vodafone, Pepe Romero, y desde el primer momento nos hizo sentir como en casa. Antes de celebrar nuestro acto interno, Francisco Román, presidente de Vodafone España, se acercó para compartir con nosotros un rato de charla enriquecedora. Entre todas las cosas de interés que dijo, quiero destacar una frase. La mayor barrera entre tu carrera profesional y el éxito es el ego. Era consciente de que lo decía ante los directores de comunicación de las mayores empresas de este país, acostumbrados a bregar casi a diario con egos, y a intentar que el peso de la vanidad de los líderes empresariales para los que trabajan no lastre la imagen de la propia compañía. Y es que cuando nos onduvila el brillo de la vanagloria personal, nos alejamos de la realidad y nos invade la soberbia y la prepotencia. O como decía Jacinto Benavente, la vanidad traiciona nuestra prudencia e incluso nuestro propio interés. Y además corremos el riesgo de sucumbir como narciso, en el espejo de la fuente en el que se refleja nuestra dorada imagen. Lo triste es que en nuestro lugar no nacerá una bella flor.